Junio 20. Sacar defectos. El juzgar a los demás. Mateo 7.1. Lectura adicional recomendada Santiago 4.1-12. No juzgues, no es una prohibición absoluta de toda crítica. En lugar de eso, las palabras de Jesús tienen el propósito de curar una enfermedad innata en todos nosotros. Todos tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros mismos con buenos ojos mientras que censuramos a los demás. Este vicio nos reporta un extraño disfrute, puesto que no hay casi nadie que no sienta cierto placer al sacar defectos a los demás. Sin embargo, también reconocemos que es un mal intolerable pasar por harto los vicios propios mientras que criticamos los ajenos. En la antigüedad, los paganos citaban proverbios que condenaban tales incoherencias, puesto que la inclinación a excusarnos a nosotros mismos mientras que culpamos a los demás ha sido una constante en todas las épocas. Y, lo que es más, juzgar suele incluir otro pecado aún peor, puesto que la mayoría de los que condenan al resto creen que tienen mayores prerrogativas para pecar. Cuando dice, no juzguéis, Jesús nos advierte del deseo depravado de murmurar, censurar y calumniar a otros. No está diciendo que los creyentes deban estar ciegos a los defectos de los demás, sin percibir nada, sino que tan solo deben abstenerse de un deseo indebido de juzgar. Si se dejan llevar, todos los que quieran emitir un juicio sobre los demás sobrepasarán los límites fijados por Cristo. El afán de juzgar también puede estar influido por una curiosidad desmedida con respecto a los actos de los demás. Este mal incluye la injusticia de manificar cualquier error secundario de los demás, como si fuera un crimen atroz. Además, comportan la insolente presunción de mirar con desdén cada acto de los demás, juzgándolo negativamente aún en el caso de que pudieran mirarse de forma favorable. Meditación Este versículo suele citarse como una excusa para pecar, contraviniendo el propósito original de Cristo. Los amigos de citarlo olvidan que también nosotros seremos juzgados por Cristo mismo. ¿Te humilla la idea del día del juicio y atenúa tus deseos de juzgar irreflexiblemente a otros? La próxima vez que critiques a alguien, párate a pensar si podrías expresar tu desaprobación a esa persona de forma directa y bondadosa. Mateo 18, 15 a 17 ¿En qué sentido es la amonestación de Jesús de no juzgar un antídoto para la costumbre divisiva de buscar defecto a los demás? ¿Qué pasos puedes dar para expulsar de tus pensamientos y tus palabras la crítica de los demás? Junio 20 Si perteneces a Dios, decirte a ti mismo que no puedes hacer lo que fuiste llamado a hacer es predicarte una herejía en privado. Tú has sido capacitado por la gracia. Nunca dejamos de hablarnos a nosotros mismos. Nunca dejamos de predicarnos algún tiempo de evangelio a nosotros mismos. Es un evangelio de soledad, parcialidad, pobreza, inhabilidad, de desesperanza funcional. ¿O es el verdadero evangelio de Jesucristo? Un evangelio de esperanza, misericordia, perdón, rescate, amor, transformación, de nunca estar solos, de nunca estar sin ayuda, de aquel que está cerca, de aquel que nos cuida, de una hermosa eternidad inundada de victoria. Siempre estamos escuchando lo que nos predicamos. El día de hoy, ¿qué clase de evangelio te predicarás y qué efecto tendrá en tu manera de vivir? Para profundizar y ser alentados, Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33